Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Música Yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Música Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar